Aquí se ve en la cara dos campeones de la liga, dos felinos luchando a muerte por su presa, por su mar y por ser los amos del balón en el fútbol revolucionado. Club Deportivo León contra Club Deportivo Meta. El jueves 9 de octubre a las 20.30 horas en vivo por Winsports y Winsports Online.